La mañana de este domingo acudimos a atender un reporte sobre el robo de bancas en la plaza pública de la colonia Santa Bárbara. Al llegar al lugar, un hombre jugaba con su hija y nos comentó las condiciones en las que se encuentra el lugar en que juegan los pequeños de la localidad. Están muy malas condiciones, de hecho no le ponen atención. De hecho, desde que estaba el anterior alcalde de Jericó, ya se está hablando, no sé cuánto tiempo tenga, no la limpia, no mire nadie. ¿Cuántas veces a la semana viene usted con su hija? Pues más que nada yo vengo los fines de semana, los sábados aquí tenemos chance, pero ellos sí vienen entre semana, aquí dos cuadritas. Lo que son los columpios y eso, malas condiciones y todo. Constatamos que las bancas no se encuentran en la plaza, la hierba está bastante crecida y varios árboles se han secado. Con imágenes de Carlos Hinojosa para RCG Informo, Diego Obregón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!